O sea, ¿qué quieres que haga Pereira? ¿Qué juego ha ido con el Next Steps? ¿Qué juego ha ido? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Hoy más que traerles un video de crítica, les traigo un consejo, ¿no? Estos días he estado bastante ocupado con un montón de cosas. Personales y de trabajo. Tengo varios videos pendientes por grabar. Y de hecho, también estoy planeando la mudanza al nuevo estudio. Que es un cuarto que está aquí destinado, que estaba destinado en un principio para un estudio, pero no había podido ocupar. Y ahorita, pues ya se acomodaron algunas cosas y puedo yo entrar en este cuarto para ir a trabajar y hacer varias cosas. El caso, amigos, es que quiero hablar, como lo ven en el título del video, sobre la gente mañosa. No estamos hablando de nadie de la mafia ni del crimen organizado. Estamos hablando de personas malintencionadas. Y yo creo que este es uno de los mejores consejos que les voy a poder dar, porque es sumamente importante para la vida adulta, aprender a detectar este tipo de personas. Hay que entenderlo lo siguiente. Toda la gente siempre va a decir, mejor que lloren en su casa a que lloren en la mía. Es decir, prefiero que me vaya bien a mí antes que le vaya bien a él. Cada quien ve por sus principios, cada quien ve por sí mismo y cada quien busca sus propios objetivos. Y también tienes que recordar lo siguiente. Este tipo de gente a la que me refiero, gente mañosa, son personas que fingen actuar de manera desinteresada. Te ofrecen las perlas de la virgen, te ofrecen oportunidades que suenan muy positivas y muy llamativas, pero ellos tienen intenciones ocultas. Les quiero platicar principalmente porque en el trabajo ocurrió una situación así. Pero antes de contarles la anécdota, les quiero platicar más o menos cómo detectar a estas personas. Cuando una persona llega y de la nada, ya que no es tu amigo, ya que no es un familiar o una persona de tu confianza, de la nada llega directamente contigo. O que no tienes tanto que ver con un tema y llega directamente contigo a decirte, es que mira, tengo esta oportunidad, te invito a esto, fíjate que esto. Y te empieza a bombardear de información que parece muy llamativa y parece como una oportunidad que no puedes dejar ir. Siempre acuérdate de esto, nada es gratis en esta vida. Nadie va a venir a regalarte oportunidades o al menos nadie que en realidad no te conozca. Esto ya es una red flag muy cabrona. ¿Por qué? Porque esta gente quieren usarte para lograr sus objetivos sin decirte la verdad. Te maquillan la verdad, maquillan sus intenciones. Y muchas de estas veces, pues se nota directamente en sus palabras. Porque no son transparentes contigo, porque no te aclaran toda la información. Y hasta uno piensa, pues qué beneficio pueden sacar de mí si ellos tienen esta oportunidad que me la están brindando. Pero esta gente se quiere beneficiar a través de ti, ya sea haciéndote quedar mal, ya sea para tener menos competencia en el trabajo, ya sea para destruir a otra persona por medio de ti, algún allegado tuyo. Ya sea por querer sacar algún provecho de ti directamente, es decir, una cuestión económica o una cuestión, pues ya de otro tema, me explico. E inclusive, pues simplemente por el placer de joder y de chingar. Y en lugar de uno, les voy a platicar dos casos porque me acabo de acordar de una situación que pasó en algún trabajo que tuve. Porque es sumamente importante descubrir o identificar a estas personas. Porque así no te ven la cara de pendejo y no te comprometes a chingaderas que después te van a afectar para mal. O que pueden afectar a personas cercanas a ti para mal. Y el culpable vas a ser tú. Ahora sí que por confiar en un cabrón, tú terminas comprometido en una situación en la que no te querías ver envuelto. La primera anécdota que les quiero contar es de un cabrón que ahorita ya no está trabajando donde yo trabajo. Ese güey, de repente, de la nada, llegó con nosotros, ciertos ingenieros, a decirnos. Es que conozco una nueva oportunidad de trabajo y está muy chida. Te pagan muy bien y hasta te ofrecen lo que es el hospedaje. Este trabajo era en la ciudad de Puebla. Pero esta persona llegó hasta con los papeles de la convocatoria en la mano a ofrecerlo solamente a ciertos individuos. Casualmente, personas que teníamos mejores credenciales que él. Es decir, ya sea un posgrado o ya sea certificaciones o lo que fuera. Pero de repente, pues él llegó a eso, ¿no? Fíjate, y animarte. Fíjate, puedes entrar, aplica ahorita mismo, te van a contratar. Están contratando inmediatamente en este trabajo. Afortunadamente, amigos, yo, pues, contaba, o bueno, todavía cuento, con el contacto de esta institución. Y tengo contactos dentro de la institución. Entonces, hice, pues, una llamada por curiosidad, ¿no? No tenía en ese entonces planes de cambiarme de ciudad. Entonces, la vacante no me interesó. Pero, pues, aprovechando a ver si conocía a alguien que quisiera irse para allá. El caso es que me platicaron que era un programa piloto. Esto no se aclaraba en la convocatoria. Un programa piloto es donde se hacen testeos para ver qué tan bien funciona una estrategia. Y si funcionan, le siguen. Y si no funcionan, a la chingada. Obviamente, esto no te lo iban a decir a ciencia cierta. Porque, al final de cuentas, lo que necesitan las instituciones es llenar la vacante. Entonces, esta persona mañosa tenía el plan de mandar a algunos ingenieros. Y que se comprometieran para él mantener su permanencia en este trabajo. Cabe destacar que, al poco tiempo, él tuvo un conflicto y se fue. Pero, él quería quitarse la competencia encima, según comentarios de algunas personas relativamente cercanas a él. Lo que él decía con respecto a la convocatoria es que es algo muy novedoso y muy bueno. Cuando, en realidad, era una cuestión meramente temporal. Tiempo después, me enteré que el piloto, pues, en realidad no fue lo que se esperaba. Y se canceló. Y las personas que estaban trabajando ahí, pues, se quedaron lamentablemente sin trabajo. Imagínate haberte cambiado de ciudad. Haberte mudado. Haber organizado todo para continuar en una oportunidad tan chingona. Y luego verte inmiscuido en algo que no tenía un futuro. Todo porque una persona mañosa te vendió una idea. Y es que cuando somos jóvenes y somos inexpertos, es muy fácil caer en estas personas. Y les voy a contar otra anécdota que es un poquito más heavy, que es un poquito más fuerte. En un trabajo hubo un cambio de administración. Es decir, el jefe de mi jefe en aquel entonces había cambiado. Y eso significaba que probablemente iba a haber muchos cambios. Pasa y resulta que una serie de personas mañosas se organizaron para solicitar firmas. Además compañeros de trabajo, diciéndoles que iban a simplemente darle la bienvenida al nuevo jefe de jefes. Lo pintaban como algo muy inocente, como algo muy, muy, pues, muy de protocolo, ¿no? Y obviamente llegaban con una cartita, según ya escrita, y con las hojas grapaditas listas para entregar esta carta. Entonces la gente, pues, siendo inocente, firmó este papel. Cabe destacar que el jefe que teníamos en ese entonces era muy bueno y se preocupaba por nosotros, sus empleados. Pero, pues, como en todo hay gente muy inconforme, ¿no? El caso es que después de juntar las firmas, estas personas mañosas lo que hicieron fue desengrapar esas hojas con las firmas de la carta que supuestamente era la original. Y le llevaron al jefe de jefes una carta quejándose directamente de nuestro patrón y solicitando su cambio, solicitando que lo quitaran de ahí. Esto obviamente, pues, causó muchas alertas, causó muchos problemas y cumplieron al final su objetivo. Porque se aprovecharon de las personas que en realidad fueron inocentes y confiaron en ellos, abusaron de la confianza de compañeros de trabajo y los engañaron para hacer creer que había una inconformidad general con respecto a una persona que no hacía mal su trabajo. Esto obviamente nos indignó a todos, pero al final de cuentas, pues, no hubo mucho que hacer, ya que, pues, todos habían firmado. Eran en un turno, todos los del turno habían firmado. Y, pues, bueno, eso nos queda de experiencia de no andar firmando chingaderas. Y también he escuchado muchas, muchísimas anécdotas de gente que le va mal por hacerle caso a gente mañosa. Mi consejo es el siguiente, amigos. Si alguien que no tienes confianza con esa persona llega contigo a ofrecerte o platicarle a, o platicarte algo, alguien que no conoces, alguien con quien nunca has tratado, ten mucho cuidado. No firmes nada, no aceptes nada, no participes en nada relacionado a lo que esta persona te diga. Porque es muy diferente si un amigo tuyo, que digo, sería muy ñero que un amigo te hiciera algo así, pero si un amigo tuyo llega y te ofrece algo, te dice, mira, esta oportunidad, tómalo en consideración. Bueno, es tu amigo y confías en él. Pero una persona que no conoces de nada, que te venga a ofrecer algo, aguas. Ten mucho cuidado y duda muchísimo de estas personas. Al final de cuentas no sabes en qué te van a inmiscuir porque, sinceramente, tú les das igual. No firmes nada, no aceptes nada, no participes en nada que no venga de una persona de confianza. Ten mucho cuidado con la gente mañosa. Hay bastantes y nos rodean todos los días. Y sobre todo, no tiene nada de malo simplemente el decir que no. Si tú no quieres participar en algo por cualquier cosa, puedes perfectamente decir que no. Nadie te puede obligar a nada y no tienes por qué regirte por la presión social. Porque muchas veces, estas personas mañosas se juntan en grupos y tratan de irse sobre ti y presionarte para que tú cooperes con ellos. Pero si son personas que no conoces o que nada más ubicas de vista o con quienes no has tenido una confianza, no les aceptes nada. Es muy importante esto porque así no te comprometes y no te ves inmiscuido en cosas en las que al final nadie te va a apoyar. Porque a estas personas no les interesas tú. Les interesa solamente lograr un objetivo mediante tu persona. Pero bueno amigos, déjenme sus anécdotas y sus comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video que esperemos ya esté un poquito más descansado. Yo espero que ustedes estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.